Gracias Pilar, seguimos desde la Sociedad Rural, nos quedan poquitos minutos para salir, pero estamos visitando amigos. Así es, así es, estamos con una empresa, la Barranca, Grupo La Barranca, que está en uno de los más modernos, te diría yo, de la muestra. Bueno, y que además está presentando una aplicación justamente en esto de ir hacia el productor, que cada vez es más tecnológico. Joaquín Mozo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Julián? ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, contanos qué han venido a mostrar a la Rural, qué es lo que están haciendo. Bien, bueno, nosotros estamos presentando nuestra nueva unidad de negocio de Alagro, de Acción Agro, puntualmente acercándonos al productor agropecuario con esta unidad de negocio, que vamos con camiones capilares a repartir combustible al campo. Además veo que hay un instructivo, porque están buscando también que los pedidos y todo lo demás, hay un servicio especial. Exacto, bueno, un poco ayudándonos a las nuevas tecnologías, que hoy, bueno, que todos están al alcance de ellas, con una aplicación de celular para que el productor pueda hacer sus pedidos por medio del celular y a su vez, bueno, tener un seguimiento de su pedido hasta que lo recibe en su establecimiento. Ah, esto es perfecto, porque bueno, no tiene que movilizarse el productor, ¿no? Exacto, ya el productor casi que ni lo vemos para ir a tomar unos mates nada más. Después el resto se hace con tecnología, con WhatsApp, con aplicaciones específicas del celular que estamos presentando. Así que, bueno, un poco eso. ¿Han desafiado con el stand muy luminoso en una pantalla increíble? Sí, la verdad que consideramos que, bueno, vendemos combustible, no lo podemos mostrar de combustible, así que nuestro concepto fue algo muy tecnológico, una pantalla LED curva que la pudimos traer de afuera, presentando la aplicación de celular, con, bueno, un poco eso, y nuestros comerciales atendiendo a la gente, nada más. Hemos visto que han estado trabajando acá, ¿eh? Seguro, seguro, sí, ha habido gente, y además ustedes largaron hace unos meses justo para la época de siembra. ¿Cómo les fue este comienzo? Bueno, gracias a Dios tuvimos un buen impacto, la compañía con un gran apoyo. Somos el primer Acción Agro con su formato agro a nivel país, así que con un apoyo muy grande por parte de ellos, así que muy contentos, la verdad que sí, con una respuesta muy favorable por parte del productor. Muchísimas gracias, Juan. Gracias a ustedes, que anden bien. Bueno, nosotros nos tenemos que ir despidiendo desde acá. Nos vamos, nos vamos ya. Pero vamos a venir mañana. Ah, volvemos mañana. Bueno, gracias, Jorge. No, gracias a ustedes. Bueno, Pilar, y a todos ustedes del piso, muchas gracias. Mañana a dos y media vamos a volver con cuestiones similares, reflejando todo lo que pasa en la rural. Los esperamos en el stand de Puntal, de Digital y de Canal 4, por supuesto, aquí donde hemos armado nuestro estudio también para compartir con todos ustedes. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Chau. 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 Gracias.